A mediados del próximo mes de marzo se va a realizar el Campeonato Nacional del Cinturón Verde y Oro del Consejo Mundial de Boxeo Amateur, el CMB. Para esto, cada entidad de la República Mexicana tendrá que hacer sus eliminatorias para conformar a sus equipos estatales. En la entidad veracruzana será este fin de semana cuando se realicen en las diferentes zonas, regiones del estado de Veracruz para que los que avancen la siguiente semana se presenten en la eliminatoria estatal que será en la conurbación Veracruz-Boca del Río. El equipo que quede como selectivo estará participando precisamente en este torreo nacional a mediados de marzo. Habla David Ayala Torralba, manager de box en el gimnasio Zaragoza, representante de Diamond Boxing Promotion y también del CMB Amateur en el estado. Bueno, tenemos el torneo nacional verde y oro del Consejo Mundial de Boxeo Amateur del 14 al 18 de marzo. Y bueno, estamos haciendo ya las eliminatorias por zona. El sábado 10 tenemos las diferentes zonas del estado. La zona sur, norte, centro norte y centro sur estarán trabajando para sacar su selectivo por zona y de ahí bajarán el 24 y 25 de febrero al estatal que será aquí en el puerto de Veracruz. Son de casi 50 divisiones las que se van a ocupar para ese torneo. Estamos más o menos ya calculando que van a estar llenas todas las divisiones. Así que será un selectivo de más de 40 boxeadores entre hombres y mujeres. Bueno, Veracruz ha sido uno de los estados que ya están despuntando en el boxeo. Gracias al trabajo de todos los entrenadores y los encargados de zonas que han estado fogeando constantemente a cada uno de sus boxeadores. Y sabemos que vamos a representar un gran papel en ese torneo nacional del Consejo Mundial de Boxeo Amateur. RTV Más Deportes, Edgar López Herrera. RTV Más Deportes